De ti, me transforma todo en mí Necesito un encuentro, ya no quiero estar lejos de ti Me presento a ti, me transforma todo en mí Necesito un encuentro, ya no quiero estar lejos De ti Aleluya Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi piel Entójame, lléname El león está aquí, su ruido suena fuerte En la ciudad y nadie puede detenerme Y nadie puede detenerme Mi deseo no va de ti Y me transforma todo en mí Yo necesito un encuentro, ya no quiero estar lejos de ti Me presento un encuentro, ya no quiero estar lejos de ti Me presento un encuentro, ya no quiero estar lejos de ti Pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi piel Entójame Y lléname El león está aquí, su ruido suena fuerte 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 La Biblia me lo recuerda Contra quien es mi guerra Lo que estoy enfrentando Contra mi no procederá En manos del maestro Yo soy una amenaza Contra los principados Que se oponen a la palabra La Biblia me lo recuerda Contra quien es mi guerra Lo que estoy enfrentando Contra mi no prospera En manos del maestro Yo soy una amenaza Contra los principados Que se oponen a la palabra Y el enemigo Hoy me pongo de rodillas Y comienzo a llorar Y con mi alabanza Yo voy a provocar Que se limpien los años que huya sacanada Y voy a recordar lo que dice la palabra Hoy me pongo de rodillas Y comienzo a llorar Y con mi alabanza Yo voy a provocar Que se limpien los años que huya sacanada Y voy a recordar lo que dice la palabra Hoy me pongo de rodillas Y comienzo a llorar Y con mi alabanza Y con mi alabanza Yo voy a provocar Que se limpien los años que huya sacanada Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción descienda Hay sanidad, liberación Y es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción descienda Hay sanidad, liberación Y es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción descienda Hay sanidad, liberación 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 Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción descienda Hay sanidad, liberación Hay sanidad A su nombre, nombre de Cristo Y a su nombre